Jesús, el dulce viene. Las noches vuelen a Romero. ¡Oh, qué pureza tiene la luna en el sendero! Palacios, catedrales, tienden la luz de sus cristales insomnios en la sombra dura y fría. Mas la celeste melodía suena fuera. Celeste primavera que la nieve, al pasar, blanda deshace y deja atrás eterna calma. Señor del cielo, nace esta vez en mi alma.